Así es, ha habido un problema grave, yo diría, en los esfuerzos fuera de la diplomacia que Estados Unidos ha intentado en estos últimos meses. No hay ninguna duda que el efecto Guaidó no se ha hecho sentir tanto en la comunidad internacional como en un cambio de régimen dentro de Venezuela. Hay que recordar que pese a que Guaidó es apoyado por 50 países, entre ellos muchos aliados de los Estados Unidos, hace un par de semanas se hizo una reunión ampliada de 120 países que apoyaron al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, no hay ninguna duda que Estados Unidos busca aumentar la presión política contra el gobierno de Nicolás Maduro y en eso se puede explicar el contexto de estas nuevas sanciones que hay que recordar son ilegales y declaradas ilegales por el seno de Naciones Unidas. Y aunque sean ilegales, como usted identifica, ¿serían más efectivas las medidas anunciadas por la presidencia de Donald Trump? La verdad es que hasta ahora no han tenido ningún tipo de efectividad. Yo diría que lo que se ha provocado, como el mismo reporte señalaba, es un daño bastante importante al pueblo de Venezuela. Hay que recordar que son millones los venezolanos que han huido del país por las condiciones económicas y de salud que provoca tanto errores internos del gobierno de Venezuela como las sanciones. Hay un estudio del CEPR, que es un think tank de acá de Washington, que calcula que en estos últimos dos o tres años se han producido alrededor de 40 mil muertos por las sanciones económicas de los Estados Unidos. La solución para Venezuela es una solución diplomática, es una solución negociada, pacífica, y en ese sentido hay que celebrar las conversaciones entre Guaidó y Maduro que se están haciendo en Barbados con el acuerdo del gobierno de Noruega. Es preocupante que Bolton haya señalado hoy su oposición a esas negociaciones cuando se supone que el propio Guaidó busca dar una salida negociada a la crisis de Venezuela y eso hay que apoyarlo, ¿no? Señor Zamorano, como nos identifica usted, los activos del gobierno de Maduro en Estados Unidos ya habían sido afectados hace meses. ¿Esta nueva decisión puede interpretarse más por el peso diplomático o político que por el económico? Así es, yo diría que hasta ahora el pueblo venezolano no ha reaccionado en la forma que Estados Unidos buscaba. Las sanciones obviamente no están teniendo una efectividad completa, el gobierno de Maduro sigue en pie, hay negociaciones importantes que hay que apoyar para evitar cualquier tipo de violencia en el país y en ese sentido se marca esta nueva red de sanciones que viene un poco a aumentar sanciones ya existentes. No hay un cambio cualitativo importante, pero sin duda que Estados Unidos está muy interesado en aumentar la presión política y económica contra el gobierno de Nicolás Maduro.